Hola tejeribles, bienvenidos a mi canal. Soy Yasmina. El día de hoy vamos a tejer la segunda parte de Sailor Mars, un personaje inspirado en la serie de Sailor Moon. Suscríbete a mi canal y dale clic en la campanita para recibir las notificaciones de mis nuevos tutoriales. Vamos a continuar con la vuelta 25. Tomando solo la hebra de atrás, hacemos un punto bajo en cada punto. Gracias por ver el video. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 30 puntos bajos. De las vueltas 26 a la 27, hacemos un punto bajo en cada punto. ¡Gracias! 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 Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 29. Un punto bajo en cada punto. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 24 puntos bajos. Rellenamos firmemente. Antes de continuar con nuestra muñeca, con nuestro hilo rojo haremos la falda. Iniciamos con 36 cadenas. ¡Gracias! Formamos un círculo y hacemos un punto deslizado en la primera cadena. Hacemos una cadena al aire y continuamos con un punto bajo en cada cadena. Terminamos la vuelta con 36 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo. Ahora hacemos 5 cadenas. Iniciamos en la segunda cadena y hacemos 4 puntos bajos. No saltamos un punto y hacemos un punto deslizado en el siguiente punto. Hacemos una cadena y giramos el trabajo. Vuelta 1. Tomando solo la hebra de atrás, hacemos 4 medios puntos altos. Hacemos una cadena y giramos. Hacemos una cadena y giramos el trabajo. Vuelta 2. Tomando solo la hebra de atrás, hacemos 4 puntos bajos. Nos saltamos un punto y hacemos un punto deslizado en la segunda cadena. Hacemos un punto deslizado en el siguiente punto. Hacemos una cadena y giramos el trabajo. Hacemos un punto deslizado en el siguiente punto delante. Hacemos un punto deslizado en el siguiente punto. Hacemos una cadena y giramos. Hacemos una cadena y giramos el trabajo. Vuelta 2. Tomando solo la hebra de atrás, hacemos 4 puntos bajos. Nos saltamos un punto y hacemos un punto deslizado en el siguiente punto. Vamos a continuar repitiendo las vueltas 1 y 2. Hacemos un punto deslizado en el siguiente punto. Cortamos dejando una hebra larga. Cortamos. 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 Escondemos los sobrantes. Cortamos. la falda la falda la falda hacemos 31 cadenas la falda iniciamos en la segunda cadena y hacemos 13 puntos bajos la falda 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 Dos puntos altos en la siguiente cadena. Un medio punto alto en la siguiente cadena. Y 14 puntos bajos. Un medio punto alto en la siguiente cadena. Y cortamos dejando una hebra larga. Escondemos los sobrantes. Un medio punto alto en la siguiente cadena. Y cortamos la falda con nuestros alfileres y la cosemos en la vuelta 24. Música 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 Ahora vamos a continuar con la parte del cuerpo. Vuelta 30. Vuelta 30 hacemos 5 puntos bajos. Música 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 Seguimos con 9 puntos bajos. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.